Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sabanas bojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Me la pegué y ella se alejó Le busqué la vuelta y luego me dejó Tocar su piel, los cuerpos chocando Ya esta situación se está calentando Ay, la cosa se pone intensa Y sus ojos misteriosos llenos de muertes Ay, ma, bájale la defensa ¿Por qué no me hablas de ti? Dame algún detalle Acción, la nena pide acción No quiere conversación Solo dale reggaetón Escondió su corazón No me da su información Sin ninguna explicación Termino en mi habitación Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive No tiene redes sociales Me engañó, su nombre no me sale Pregunté por ella, pero nadie sabe Yo no quisiera que esto se acabe Desperté y la shorty no estaba, no Esto fue un cuento de hadas No paro de pensar como ella gritaba, no Me dejaste sin nada, eh Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el bobo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Baby, me venulo a Al éxito de alas Por que no me deja? Hay tantas cosas que no se ve He, por qué no se ve Es un hito de alas Es un hito de alas Es el hito de alas Es un hito de alas Es un hito de alas Es uno hito, es un hito de alas Es un hito de alas por los sensei, oh yeah, que no vi, esto es un perreo por la nena, que esta es soltera, pues tampoco el problema, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Música